Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión Dios les bendiga, Dios les guarde, sean bienvenidos una vez más a este podcast con excelencia. Yo sé que muchos ya están a la expectativa, Margarita, por este tema, pero yo sé que te va a bendecir, que vas a ser esclarecido. Y que a partir de ahora vas a disfrutar de una sexualidad un poquito más libre, conforme al tema que tratamos anteriormente acerca de tabúes dentro del matrimonio cristiano. Y una persona que puso en los comentarios, es bueno mencionar el hecho sin mansilla. Y por ti, mi amor, ha salido este tema. Gracias por aportarlo. Y yo sé que vas a recibir palabra de Dios aquí y que muchos más que también comentaron que no sabían qué era eso, a qué se refería realmente esto en la Biblia, van a ser esclarecidos el día de hoy. Margarita, Dios le bendiga, bienvenida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque yo sé que de donde usted está, está conectado. Y tenemos una diferencia de horario, porque hay personas que nos sintonizan de Europa, de Estados Unidos, de diferentes partes del mundo, porque Excelencia Cristiana es la plataforma que vino a trastornar el mundo de la tiniebla. Esa frase no es mía, le pertenece a mi amiga y hermana, Marlene Reyes, pero yo se la tomo prestada algunas veces. Porque hay que dar el derecho al autor, ¿verdad? Entonces, sí, nosotros estamos convencidos de eso. Yo quisiera que usted, si es primera vez que nos sintoniza, usted le dé click, ¿verdad? Se inscriba, se suscriba a nuestro canal, nos apoye. Y también le dé ese click a la campanita para que este contenido que nosotros preparamos con tanto cariño, respeto hacia usted, pues le pueda llegar. Sea gente multiplicador, multiplique este contenido. Si usted entiende que le edifica y que puede edificar a otros, pues comparta. Bien, shalom, shalom. A raíz de lo que tú dices, vamos a iniciar el tema de hoy. Fue motivado verdaderamente por una de las personas que nos ven en nuestro video. Hicimos un video que verdaderamente le ha gustado mucho a la gente porque de esos temas no se quiere hablar. Y usted sabe que yo no barajo pleito. Yo le entro a esos temas difíciles. Algo que quiero aclarar es que nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Ni podemos hablar de lo que no sabemos. Hay mucha gente enganchada hablando de los matrimonios. Que no tienen ni la experiencia, ni han vivido. No, nosotros hablamos desde la experiencia vivida y de lo que hemos escudriñado en las escrituras. Que no tenemos la verdad absoluta, siempre lo vamos a decir. No tenemos la verdad absoluta. Ese es mi punto de vista. Es el discernimiento que me ha dado el Espíritu Santo. Pero usted, Dios le puede dar la interpretación de ese texto bíblico de otra forma y usted también aplicarlo. Pero nosotros estamos tratando de compartir con usted lo que nosotros entendemos que es lo correcto. Además de que estamos leyendo las cosas en su contexto. Exacto. O sea, estamos leyendo el texto bíblico. Estamos investigando. Leyendo en su contexto. Para no malinterpretar el texto. Que es como usualmente se hace. Parece un trabalengua, ¿verdad? Sí. Y aparte de rescatar la idea antes de que inicie a desarrollar. Usted decía que cuando alguien menciona una frase, decimos a quién pertenece. Exacto. Eso se llama que nosotras somos Team Antiplagio. Exacto. Entonces, algo que hace justamente que las citas bíblicas descontextualizadas se vuelvan una doctrina es porque a veces citamos a las personas sin conciencia. Yo repito lo que dijo fulano y me vuelvo un eco, una bocina. No tengo una voz propia por interpretación bíblica y por la revelación del Espíritu Santo. No, y déjame corregirte. No se vuelve doctrina, se vuelve dogma. Dogma. Porque no está en la palabra. O sea, fue lo que yo escuché que yo voy a repetir como un papagayo. Y ese es el tema de la sexualidad en los matrimonios en el ámbito cristiano, que suele ser un tema de repetición. Donde alguien dijo, pero yo no sé ni quién fue, pero lo asumo como propio y no me ocupo en estudiar la Biblia y ver realmente qué dice la palabra acerca de eso. Así que yo sé que esto va a esclarecer, amada. Bien, vamos a buscar en la Biblia. Usted sabe que siempre yo me voy a apoyar de la Biblia. Yo no voy a hablar de que yo puedo emitir algún juicio mío, o sea, algo que salga de mí, pero yo siempre me voy a apoyar en la palabra. Busque. Yo lo invito a que usted busque en su Biblia. Y si usted no tiene la Biblia, pues usted anote el verso bíblico y usted luego lo escudriña, lo lee, ¿verdad? Y lo requete lee. El libro de Hebreos, el capítulo 13, el versículo 4. Nos vamos a apoyar ahí, en ese versículo. Porque ese versículo fue que el oyente, la persona que nos estuvo viendo, pues habló. Bien, la palabra la leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mansilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Ay, 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 ay. Ay, hermana, Shalom. A los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Mire, mire, hermana Shalom, aquí vamos a hablar de este tema, del tema del lecho sin mansilla, y lo vamos a ver de dos vertientes. ¿Qué es lecho? ¿Qué es lecho? Lecho es cama. ¿Qué es mansilla? No, lecho es cama, donde usted duerme, donde usted pernota. Eso es un lecho, donde usted se tira, pues el piso. Donde usted descansa es el lecho. Ahora bien, la otra palabra es mansilla. ¿Qué es mansilla, hermana Shalom? ¿Usted lo tiene ahí? La mansilla, según el diccionario. Que no es mansilla, de esa mansilla de la que juegan los muchachitos. No es mansilla. La mansilla es la deshonra. La deshonra o la contaminación. Exacto. Ahora bien, el contexto de la mansilla en el matrimonio, también como lo expresa Hebreos capítulo 13, en el versículo 4, que dice, honroso sea en todo el matrimonio, y el lecho sin mansilla, y luego contextualiza a qué se refiere realmente con la mansilla, porque está diciendo que ese tipo de persona lo juzgará Dios, no nosotros. Pero yo sé que vamos a entrar en eso más adelante. De manera que la mansilla en el matrimonio es la deshonra o la inmundicia. Exactamente. Y ahí es que nos vamos a enfocar. Exactamente. En lo que piensa la gente, en lo que ha interpretado la gente, pero que la Biblia no me dice. La Biblia es clara. A la Biblia no hay que buscarle mucha interpretación, porque ella es su propio intérprete. Nosotros le pedimos al Señor que lo dé discernimiento, mediante el Espíritu Santo, para poder discernir lo que la palabra nos quiere decir. En estos días hablamos de los tabúes sexuales, porque todavía en pleno siglo XXI, hay mujeres que solamente son un símbolo sexual para el matrimonio. El hombre sí recibe placer, pero la mujer no recibe placer. Estábamos hablando de eso, de cómo debe de manejarse de manera saludable en el matrimonio. Porque no estamos descontextualizando, no estamos diciendo que la mujer tiene que hacer esto, no, no, no. Hablando, incluso hablamos de que estamos en contra de la pornografía, que hay algunas parejas que usan la pornografía, la masturbación para poder tener un deseo sexual pleno. Nosotros no estamos de acuerdo con nada de eso. Hubo una persona que comentó que hay del lecho sin mansilla. Pues ahí vamos a caer. Estábamos leyendo que ahí es que yo vengo, que hay dos vertientes, perdón, dos vertientes. La del lecho sin mansilla es contaminación. Cuando usted contamina su lecho en un acto sexual, cuando usted trae a ese lecho cosas que a Dios no le agradan, eso es contaminación. Como por ejemplo. El sexo anal. Los fetiches, que eso es otro programa que vamos a hacer. Los fetiches. Eso también de la lujuria en el matrimonio, que eso también lo pidió alguien. Eso lo vamos a tratar. Lo vamos a ir tratando. De acuerdo, ustedes vayan hablando porque hay mucho... ¿Cómo le digo? No tenemos la educación como deberíamos tenerla sexualmente porque la educación sexual debería impartirse incluso hasta las escuelas. Pero no como se quiere. Una educación sexual a raíz de la palabra. La gente se escandaliza cuando se le habla de sexo. No sé por qué. Y lo ve con morbo. Y no en morbo. La educación sexual debe ser como tú estudiar la constitución, como tú estudiar lengua española, la matemática. Usted sabe que otro podcast que nosotros vamos a tratar va a ser la dimensión espiritual del sexo. Exactamente. Porque es que se quiere satanizar lo sexual y usted y yo no estuviéramos aquí si no fuera por sexo. ¿Por qué Dios lo creó? Otra cosa que quiero añadir a lo que estaba hablando en la lista de inmundicias dentro del matrimonio. Justamente cuando se hace, se añade otra persona en el acto sexual. Las orgías, los tríos, animales que incluyen la homosexualidad va dentro de la mansilla y un sinnúmero de cosas. Ay, pero Patora Margarita, fíjese, lo que pasa es que usted me habló del sexo y usted me dijo que las posiciones. Las posiciones no son mansillas. Fuera mansilla lo que dio a Bomina. Pero si usted está... Yo dije, en el programa pasado yo dije que Dios es respetuoso del matrimonio. Cuando se cerró esa puerta, Dios respeta. Si Dios es respetuoso es con esa cosa, con el matrimonio. Y también, es verdad, Dios creó el sexo para que nos reproducamos, pero no solamente para que nos reproducamos, porque si no, no hubiera puesto en nuestro cuerpo algunas partes que están puestas ahí que fue Dios que la puso. Como estábamos hablando que no lo voy a mencionar porque ya Chalo le dijeron algo sobre un órgano que tiene la mujer que da placer. Entonces, ¿qué es la mansilla? Inmediatamente usted, que hay muchos programas por ahí que tenemos que irlo anotando, Chalo. Sí. Inmediatamente usted en su mente, porque se peca mentalmente y usted lo sabe, ¿verdad? Sí. Usted tiene relaciones sexuales con su pareja pensando en otra persona, está mancillado el hecho. Exactamente. Está contaminado porque usted no está disfrutando con la persona que usted tiene al frente, con quien es su pareja, con quien es el dueño de su cuerpo, con quien es su carne, porque dice que cuando usted y yo nos casamos somos un solo cuerpo, una sola carne. Usted está incluyendo un tercero. Eso es mansilla. ¿Por qué no me hablan de eso? Eso es otro, estábamos hablando de Chalón, tras backstage, ella y yo, trabatidores, o sea, fuera de cámara. Que hay gente, mi hermano, déjame dejar eso y no hablar de ese tema. ¿Qué seguimos con la mansilla, Chalón? Yo sé que la gente se queda en expectativa de eso. Sí, déjelo así, déjelo así, no quiero declararle mucho. La pornografía es una mansilla. Que muchos terapeutas sexuales que no son cristianos le recomiendan a las parejas con déficit sexual el ver pornografía para inducción. Pero usted dio un punto clave, hermana. Usted dijo terapeutas que no son cristianos. Exactamente. Porque usted sabe que a la raíz de la palabra eso no es correcto. Exacto. Que es un lecho sin mansilla. Otra cosa sin mansilla, hermana, aparte de la pornografía, la masturbación. Hay personas que no llegan, hombres y mujeres. Los dos, eh. Que no llegan al orgasmo y tienen que ayudarse de la masturbación. Terminan su relación, le hacen creer a su pareja. Ojo con esto. Ojo. Le hacen creer a su pareja que sí, que llegaron, que hay. Se cierran en el baño y esa masturbarse para poder terminar. Y usted cree que, mire, yo tengo casos de personas que se han allegado a mí que han tenido que corregirse. Yo no soy terapeuta, señores. Simplemente yo viví una etapa en mi matrimonio, he estudiado, me he preparado, tengo una maestría, pero no en terapia familiar. porque a mí a mí no me gusta decir que soy y no soy. Pero Dios nos ha dado la sabiduría, el discernimiento para ayudar a las parejas, mi esposo y esta servidora. Y más lo que hemos vivido. Por eso, cuando inicié el video, dije, tú no puedes hablar de lo que no sabes. No puedes hablar porque no tienes, no tienes, el testimonio que tú tienes no te permite hacerlo. Entonces, yo he tenido personas que con mucha confianza se acercan a mí y me dicen este tipo de cosas siendo cristianos. Porque no estamos hablando para el que es inconverso, no el impío, el inconverso, el que no conoce de Dios, va a ser de ese tipo de cosas porque para ellos es normal. Pero usted y yo que sabemos que eso es fornicación, usted y yo no lo vamos a practicar. Y si lo practicamos es una atadura, hermana, entonces ahí que viene la mansilla. ¿Qué más puede ser mansilla, hermana? Que yo sé que usted tiene su ráfaga ahí. ¿Qué más puede ser mansilla? La homosexualidad que lo dijo la hermana Chalón. Yo estoy esperando que Chalón me diga algo de la mansilla. Pero la homosexualidad también es mansilla. Y hay algunos homosexuales, no tenemos nada en contra de ellos, que se sepa. Yo amo a las lesbianas y a los homosexuales. Yo lo que no apoyo a lo que ellos hacen. Por eso son almas que salvar. Exactamente. Yo nunca voy a satanizar a un homosexual. Yo lo puedo hacer, le puedo decir que está incorrecto lo que hace. Ahora, yo amo a esa persona. Y tengo que decirle que si sigue en la práctica, lamentablemente cuando el señor toque la trompeta no la va a escuchar. Para no ser tan drástica, hay gente que lo manda en directo para el infierno. Ajá. Sin escala, ¿eh? Yo no. Yo le digo las cosas como son, porque no es lo que usted dice, es como usted lo dice. Exactamente. Pero los homosexuales no entran. ¿Por qué? Porque está dentro de la fornicación. Y yo quiero leer algunas cosas que tengo aquí para apoyar eso. Usted está en la libertad. Bien. ¿Qué se conoce como mansilla dentro del hecho matrimonial? La fornicación le hace primera de Corintios 6, 18. El adulterio le hace Deuteronomio 22, 22. Levítico 22, 10. Que antes, eso en el antiguo pacto que se pagaba con la muerte. Pero en el nuevo pacto, como quiera, el que no se arrepiente no era del reino de Dios. Según Galatas 5, 19 y Primera de Corintios 6, 9. La homosexualidad, así como usted decía, Primera de Corintios 6, 9 y Primera de Timoteo 1, 9 al 10 y Judas 1, 7. O sea, estamos leyendo con cita bíblica para que ahorita no me salten y me digan. En el antiguo pacto también la homosexualidad considerada como abominación, Levítico 20, 13. La prostitución dentro del matrimonio. Y antes de leer las otras, la prostitución tiene mucho por qué cortar. Porque a veces nosotras como esposas, sin querer, nos volvemos prostitutas en el matrimonio. Ay, ay, ay. Donde tenemos intimidad porque yo necesito que tú me compres unos muebles. Ok. Y si tú no me compras los muebles, no hay intimidad. Y después que tú me convences que lo vas a comprar. Eso es un chapeo cristianístico. Entonces yo voy, no, la Biblia me dice que eso es prostitución. Yo quiero que usted se lea Primera de Corintios 6, 15 al 16, Efesios 5, 3. Y en el antiguo pacto usted se va a leer Jeremías 3, 8, Jueces 8, 33, o sea, 14, 15. Una cosa es porque yo promuevo y lo voy a decir públicamente, yo promuevo que hay temas que se hablan dentro de, qué sé yo, una relación sexual con tu pareja. Claro. Temas. Hay temas que se hablan que son temas que tal vez son espinosos y en ese momento tú aprovechas. Yo soy partícipe de eso. Ahora bien, de lo que yo no soy partícipe es de chantajear a la persona porque para mí eso es chantaje. Sí. Chapeo. Prostitución. Prostitución. Yo sé por qué, hermana Chalón, me lo estoy suavizando, hombre. Prostitución. Es cuando tú persigues un fin pecuniario, sea en especie o líquido. Ay, Margarita, háblame claro que no lo tengo que es pecuniario y es dinero, cuarto, chelito, peso, dólares, como usted le quiera llamar, bolívares, plata, plata. El país que usted te sole, en el país que usted te es dinero y usted espera la relación sexual para susurrarle al oído, ay, mi amor, yo estoy loca que tú me compres. Imagina, el hombre va a decir que sí, ¿no? ¿Ves? Entonces, hay mujeres que aprovechan eso. Eso es prostituirse. Toda relación sexual que persigue un dinero o en medio de ella hay una transacción económica es prostitución. Y eso es un lecho con mancilla. Ok. Porque es que yo quisimos tratar este tema, mire, fue Chalón que me dijo, ay, vamos a tratar, vamos a tratarlo, sí, el tema. ¿Tú sabes por qué? Porque se tiene una mala percepción de lo que es la mancilla cuando se hace una relación sexual, cuando se practica una relación sexual. Una posición X, el sexo oral o el sexo o lo que sea, eso no significa que es una mansilla. Entonces, queremos tergiversar y ser hasta religiosos. Por eso decimos que... Me van a satanizar con este video. Por eso es que la gente coloca como inmundicia el explorar el cuerpo de la pareja y deleitarse en el cuerpo de la pareja y a eso le llama el hecho. El punto G, mi hermano, ¿y cómo usted lo va a buscar? Si usted nada más es el misionero. No, ¿cómo usted lo va a buscar si nada más es el misionero? Porque usted no busca por parte ni de un besito aquí, ni le habla al oído allí, ni pone mano allá. Entonces, si usted no hace eso, usted no puede tratar de satisfacer. ¿Y tú sabes por qué yo me enfatizo en la mujer? Porque la mujer es la que más sufre. Usted dirá, ay, hermana, pero usted tiene que hablar de nosotros también. Sí, hay hombres que sufren, pero la tasa de sufrimiento es menor, científicamente comprobado. Es la mujer mujer. Mire, la mujer no llega fácilmente por muchísimos factores. Aunque nuestro cuerpo, aunque no somos hechos imagen y semejanza de Dios, y aunque ha querido venir la mal llamada igualdad que no existe, señor, demóntese ese chi, que eso no existe de igualdad. No, el hombre sigue siendo cabeza de la mujer y va a ser hasta la eternidad. Porque la palabra no se equivoca, como Jesucristo es la cabeza del hombre. Entonces, cuando usted hasta lo sexual se quiere igualar, ni nos vamos a igualar, usted puede ganar más que el hombre. No me salió del tema, pero se lo quiero decir. Sí, no, es que todo se influye. Usted puede ganar más que el hombre y usted sigue siendo el cuerpo de ese hombre y él sigue siendo la cabeza. Usted no se puede igualar, queremos alcanzar en los empleos por fortaleza. el hombre va a tener más fuerza siempre que la mujer. Aparece una mujer que otra que tenga fuerza, pero siempre el hombre va a tener más fuerza que la mujer y hay muchísimas cosas en las que no somos iguales. Ahora, si usted me habla de equidad. Gracias. La equidad es que tenemos el mismo derecho y las mismas oportunidades, pero no que somos iguales, porque si hubiéramos sido iguales, tuviéramos dos vulvas y dos penes. Así es, hermafroditas. Y yo tengo o hermafroditas, yo tengo una vulva y mi esposo tiene un pene. Ay, hermano, usted sí es vulgar. Usted sí es vulgar. No, vulgar no, yo te estoy hablando como es. O sea, no, hubo una persona que entró ahorita y dijo, hermana, siga siendo como usted, yo no voy a cambiar, yo soy así en la iglesia, yo soy así en mi lugar de trabajo, yo soy así en donde estudio, yo soy así. El señor no lo aprueba. No, es que yo no te voy a pintar una cosa que no es, ni te voy a hablar nebulosa, yo te vine a hablar lo que es. ¿Tú sabes para qué? Para que tú despiertes, porque muchas veces estamos durmiendo, hermana. Sí. Estamos en la iglesia y nada más nos llevamos, como usted dijo ahorita, de la doctrina de aquel que me dijo, mira que esa botella de agua es negra, tú no la has visto que es negra, pero como fulano lo dijo y después lo dijo fulano, lo repitió, ya cuando tú vienes, es negra, pero tú no has ido a investigar si la botella es negra, no, la botella es transparente, se ve, lo que hay dentro de ella se ve, entonces así mismo lo que vamos a decir nosotros aquí va a ser así. Seguimos, la prostitución, ¿qué más? La pornografía, que ya lo mencionamos, que va dentro de la lujuria, que es otro tema que vamos a tratar en otra ocasión. Usted le hace Mateo 528 porque la pornografía es adulterio ante Dios. Lujuria, lascivia. Son ataduras que hay que ser libres. Yo conozco mucho, bueno, no voy a decirlo así, porque después se ve como, se siente como comprometida la imagen y ya la gente empieza a investigar sobre personas. He tenido la oportunidad o los casos de conocer unos que otros personas que ejercen el ministerio que tienen el problema de que no superaron una novia que tuvieron en el pasado y la esposa tiene la misma característica de la novia porque la buscaron conforme a esa novia que no superaron. Exactamente. Entonces, cuando están con su pareja, imaginan que es la otra. Todo eso es impure. Eso es mansilla. Ahí voy. Eso es mansilla. Entonces, la unión sexual entre marido y mujer, pureza. Génesis 2, 24 y 25. Cuando ellos pecaron fue que la sexualidad quedó manchada. Exacto. Que luego vamos a hablar en otro podcast sobre la dimensión espiritual del sexo. Porque el sexo es integral. Ajá. Mente, cuerpo, espíritu. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, nosotros tenemos que restaurar la pureza dentro de la sexualidad. a veces, cuando usted está teniendo un acto sexual con su pareja, puede estar pensando en todos los problemas del día. no estar concentrado en lo que está haciendo. Al final, cuando usted terminó y ni cuenta, se dio cuando acabó. El hombre es más mecánico. O sea, no me malinterprete los hombres. El hombre tiene que utilizar muchísimo más la mente que la mujer porque usted sabe que nosotras hay cosas que no son eréctiles. Sí, nosotras tenemos erección en cierto caso porque tenemos un miembro que en un momento determinado utiliza una función eréctil, pero el hombre es evidente, es visible. Entonces, esto no lo estamos hablando dentro del morbo, señores, esto lo estamos hablando a nivel con mucho respeto. Biológico. Biológico. Científico, como usted lo quiera hablar. Entonces, cuando esa mente de ese caballero, de ese siervo de Dios está cargada con muchísimas cosas, usted sabe que aún siendo joven se le atribuye muchas veces al factor de la edad, una enfermedad, la falta de erección en el hombre. Pero yo le puedo decir la verdad hay casos de hombres que son jóvenes que no llegan a esa función eréctil por muchísimas situaciones en el día, por problemas económicos, por incomprensión, porque como hablábamos en un podcast anterior, usted no quiere pretender venir conmigo a tener una relación sexual después de un día lacerado de problemas, de discusiones, entonces usted quiere venir conmigo. Que por eso es que hablábamos de las violaciones dentro del matrimonio. Hay violaciones. Si yo no quiero, si no me siento bien por H, por R, por X, yo no puedo tener una relación sexual contigo. ¿Por qué es que no me siento bien? Después que tú vienes y me hiere, en el día me insultas, me dices malas palabras, lo que sea, en los cristianos no se usa eso. ¿Cómo? ¿En serio? Bueno, seguimos, hermano Chalón. No, continúo. ¿Usted sabe por qué? Porque la mansilla también es esa. hombres que dicen, no, tú no te me puedes negar. Tienes que sujetarte. Porque eso es violación, hermana. Aparte de que es mansilla, porque yo no estoy de acuerdo. Una persona me llamó y me dijo, excelente tema, es que ustedes hablaron de los tablas sexuales porque enfocamos las violaciones dentro del matrimonio cristiano. Sí, hermano, hay violaciones porque es que nos agarramos del texto de que tú no te me puedes negar. Mire, yo escuchaba una grabación de una pastora y ella hablaba de que el hombre sigue siendo cabeza y estoy 100% de acuerdo con ella. Cuando la voy a mencionar es porque hay cosas que tal vez a la hermana en la grabación se le pasó. Una pastora que respeto mucho y quiero mucho, no la voy a mencionar, pero ella estaba hablando de la felicidad en el matrimonio, diciendo que nosotras queremos que el hombre nos haga feliz. El hombre no está diseñado para hacernos feliz. Eso es lo que ella dice, que nosotras estamos diseñadas para ser ayuda idónea. No me he salido del tema, hermano, pero me llegó esto a la mente con relación a las relaciones no consentidas dentro del matrimonio. Nosotras estamos a ser para ayuda idónea y nosotros nos gusta leer el texto y no nos gusta leer el contexto. Cuando la mujer de proverbios habla de que ella es ayuda idónea, de que no come su pan de balde, que es como ave de mercader, que va, que esto, que aquello, pero el hombre no se puede aprovechar de eso. Y verdaderamente en la Biblia no habla de que el hombre tiene que hacer ferir a la mujer. Pero yo le digo la verdad, los discípulos al lado del maestro, ¿cómo se sentían? Eso lo dice Margarita, eso no lo dice la palabra. Ahora yo quiero que usted lo escudriñe. Los doce apóstoles, ¿cuándo se sentían seguros? ¿Cuándo se sentían felices? ¿Usted sabe cuándo? Cuando estaban al lado de su maestro. Y es verdad que la palabra no dice que Jesús hacía feliz a nadie, pero yo me sentía feliz y segura al lado del maestro. Estoy hablando como si fuera un apóstol. Entonces, cuando usted como hombre es cabeza, yo entiendo, yo, que yo voy a ser feliz al lado de tuyo, que tú vas a procurar cuidarme, protegerme, aunque la palabra no lo dice. Cuando usted padre, usted procura que sus hijos estén cuidados, estén protegidos y sean felices. Y es verdad, la palabra no lo dice, pero eso es un instinto natural, biológico, que usted quiere proteger a quien está al lado suyo, usted quiere que sea feliz. Yo soy una persona que me gusta regalar mucho. y yo entiendo que muchas veces los regalos, yo me voy a reír, porque usted puede estar triste, pero si en un momento determinado llega una persona y le regala algo que usted quería, usted se va a sentir bien, usted le va a gustar. Yo soy muy dada a regalar, me gusta, agradar a las personas con detallitos. Cuando hablo de regalo no es un carro, ni un avión, ni una jipeta, no, cosas pequeñas, simples, que yo tal vez la veo simple, pero para quien yo se la regalo es mucho. Entonces, sí, verdaderamente, el hombre, no, en la Biblia no está diseñado para hacer feliz a la mujer, pero sí tiene que honrarla, sí tiene que cuidarla como a vaso frágil y eso es lo que pasa, que los hombres, voy a hablar de hombres, bueno y de mujeres también, para que después no digan que yo soy feminista, cuando usted quiere tener una relación sexual sin consentimiento de su pareja, usted está mancillando eso porque tenemos que estar de acuerdo, ahí eres tú nada más y yo qué, por la situación que sea, tanto hombre como mujer, porque hay mujeres, mire, que son nymphómanas, eso mancilla también, sí, eso es una patología, una mujer que lo que quiere es sexo, 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 y no se sacia, y nada más es sexo, y el hombre ya usted sabe, chupado hermano. Que las patologías son un tema de esclavitud espiritual. Exacto, porque ahí que vamos a hablar de los fetiches y de algunas cosas, pidan esos programas hermano, porque estamos aquí para eso, para edificar lo que Dios humildemente nos dé, ¿verdad? Entonces, dentro de esa mansilla ¿qué más tenemos? Hay más cosas, hay muchísimas cosas que mansillan el lecho, muchas cosas, lo que pasa es, mi hermana, que hemos querido satanizar el explorar el cuerpo de nuestra pareja, lo hemos querido satanizar, y hemos querido satanizar posiciones que hacemos para poder tener una relación sexual plena, de placer, porque no solamente el sexo es para reproducirnos, déjese de eso, porque usted, hay gente que tiene 50 años hermano y que tienen 10, yo tengo 50, que tienen 8 muchachos, 7 muchachos, y yo, la mujer, tú le preguntas, pero el marido cree que se la está comiendo hermana, el marido cree que está acabando, que es un macho de hombre, que esa mujer, ya usted sabe, la mujer más feliz de la bonita del mundo, y la mujer, estresada, porque eso produce estrés, serio se lo digo, serio, si usted supiera que esas mujeres ganan rabiosas en el medio, me voy a reír un chingue hermana, porque, mire, se tiende aquí en República Dominicana a decir una frase, cuando una persona, tú vas a solicitar un servicio a algún lugar y te sale una persona de mal humor, y eso sea, es como un chiste, ay, por esta, su esposo no la atendió anoche, mire mi hermano, le digo una cosa, eso es como un relajo, pero le voy a decir algo, eso es cierto, eso es cierto, y dirá, esta hermana, mire, vamos a sacar, esta mujer no es cristiana, no, lo que pasa es que yo tengo los pies sobre la tierra, el que yo sea cristiana no significa que no vive en el mundo y vea la realidad de las cosas, eso desestresa, el tener una relación sexual plena, oígame bien hermana, plena, que usted se sienta de acuerdo con su esposo, su esposo con usted, que usted llegue al orgasmo, eso es motivo de usted cero estrés, sí, en serio, hay gente que lo toman de otra manera y le dicen de otra palabra, yo se lo estoy diciendo de la manera más respetuosamente posible, sin morbo, entonces, usted tiene que sentarse con su pareja, hubo una persona que me llamó y me dijo, verdaderamente te felicito por el programa, las felicito porque yo tengo muchos años y no lo había pensado, no lo había visto así, yo me voy a sentar con mi esposo y voy a hablar con él porque hay cosas que no están bien en nuestro matrimonio, y es una pareja que yo la veo feliz, pero esa persona me llamó y me dijo que se sentía agradecida que esto hay que llevarlo a las iglesias, lo que pasa es que hay pastores en las iglesias que no les gustan estos temas, porque también era lo que hablábamos, trae una raíz desde atrás, nadie le dijo, nadie le explicó y no sabe y prefieren no hablar de esos temas porque no lo han vivido, no son felices sexualmente, exactamente, al no alcanzar la felicidad sexual, una plenitud en el sexo, pues ellos no hablan de esos temas, porque ¿qué es lo que van a hablar y no saben? Yo quiero hablar de otra mansilla que está muy normalizada, déle para allá, el fingimiento, ay, hablamos en el programa pasado del fingir, el fingimiento, sí, yo entiendo que es una mansilla también, porque tú estás hablando mentira, exactamente, tú le estás haciendo creer a otra persona que tú estás disfrutando lo que tal vez no estás disfrutando, entonces sí, eso es mansilla, si lo vemos desde esa perspectiva, sí, mire, yo no había pensado en eso. ¿Usted sabe por qué es mansilla realmente? Porque dentro del fingimiento se dan varios factores, en el fingimiento puede que haya incomodidad, se está mintiendo porque tú estás insinuando que es placentero cuando no lo es, mayormente cuando hay fingimiento es porque hay alguna incomodidad en una de las partes, yo quiero que tú termines rápido, y tú por no afectar al otro, prefieres continuar así, el problema es que el fingimiento puede darse en una ocasión, y tú hasta pedir perdón y humillarte, pero yo conozco parejas que su estado es el fingimiento, no se sientan a dialogar juntos en qué es una sexualidad cómoda para mí, y con tal de no herir tus sentimientos porque no creamos el momento para dialogar al respecto, vivimos así todo el tiempo. El fingimiento se hace una costumbre, una, dos, tres veces, toda la vida yo estoy fingiendo, por esa es la estadística que vuelvo a mencionar, la voy a mencionar, cada vez que estemos hablando de lo sexual la voy a mencionar, de diez mujeres, ocho fingen, y hasta con gemidos. ¿Por qué? Yo le voy a decir porque yo necesito que ese hombre termine, termine rápido, porque no quiero estar con él, quiero que termine rápido, y por eso voy a fingir, para acelerar el acto sexual, para acelerarlo, entonces por eso finjo de que yo estoy sintiendo placer, y por eso yo digo siempre, el hombre cree que está, es el mejor hombre del mundo, mentira varón, usted, y usted está en Belén con los patores, varón, póngase para su cartón, usted tiene que, nosotros decimos aquí cuquear, investigar, hablar, tocar, investigar donde su pareja siente placer, que ella le gusta que usted le haga, sin mancillar el lecho, porque yo con eso no le estoy diciendo que usted incluye un fetiche, que usted haga esto, que usted no, 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 dentro de lo que Dios permite, y hay una vertiente hermana Chalón, si usted, la otra vertiente que estábamos hablando, de los fornicarios y los adulteros, dentro de esto, de esto, porque, estamos leyendo que dice, honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancillas, pero, ese pero que me gusta, que ese es el contexto de esa palabra, pero, los fornicarios y los adulteros los juzgará Dios, ese pero, ahorita hablamos, yo le decía a usted, que, esos fornicarios, nosotros, nos queremos volver jueces, estábamos hablando ahorita de eso, hablamos, de los recasados, que en otro programa anterior yo había dicho, que la palabra, la Biblia, no me habla de recasamiento, pero ok, vamos a ponerlo así, no voy en, no voy a favor de los divorcios, para que usted ahorita no me quiera crucificar, no voy, en favor, y muestra de eso, ese libro que usted ve ahí, el libro, muestra de que yo no voy, en favor de los divorcios, es este libro, que es el testimonio, de lo que Dios hizo, en mi matrimonio, que luego le voy a decir, hermana Chalón, que entreviste al varón de Dios, a mi esposo, aleluya, que escribió, el tema número 10, de este libro, desde su experiencia, desde lo que él vivió, y lo que él puede aconsejar, eso es, de que yo no estoy en favor, de los divorcios, y mucha gente me decían, divorciate, divorciate, yo nunca me divorcié, pasó por mi mente, no le voy a hablar mentira, pero, entendí que el Señor, nos dio una oportunidad, y ahora mi esposo y yo, parecemos, vamos a cumplir 20 años, de casado ahora, en diciembre, duramos dos años, de amores, verdaderos amores, y, el Señor restauró, nuestro matrimonio, pero le voy a hablar de esto, de la fornicación, cuando se habla de adulterio, hermana Chalón, se piensa que, que un hombre o una mujer, tuvieron una relación sexual, fuera de su matrimonio, el adulterio, va más allá de ahí, adulterio, chatear con una persona, que no es su pareja, coquetear, sea, hombre o mujer, esa clave, por la cual, mi esposo no puede ver mi celular, esa clave, por la cual, mi esposa no puede ver mi celular, hermana, pero eso es privado, porque mi esposo, tiene que ver mi celular, si es privado, si es privado, es verdad, es privado, pero, en mi casa, no se usan claves, mis hijos tal vez, porque son muchachos adolescentes, pero mi esposo y yo, no usamos claves, mi esposo, me dice, more, dame un minuto, yo le digo, donde quiera que te, coja el celular, ábrelo, porque nunca tiene clave, y llama, viceversa, si mi esposo se está bañando, y le suele el teléfono, me dice, more, cógelo, exacto, porque dice mi mamá, un refrán, que el que no tiene hecha, no tiene sospecha, el adulterio entra inmediatamente, usted tiene una conversación, y la borra, porque usted la borró, porque si usted no, si usted no tiene nada que condenar, no tiene que borrarla, ahora bien, si usted es como mi esposo, que todo lo echa, lo borra, él borra todo, todo, usted entra al celular de él, y usted no va a ver cómo ver, porque se le llena, no almacenamiento, él no almacena, incluso tenemos un grupo de la familia, que él borra todo, todo lo borra, pero hay personas, que borran conversaciones, que tú entras al chat, y ves, aquí está borrado, y dos o tres manos, y aquí está borrado, ahí hay problemas, no nos hemos salido del hecho sin mansilla, es una mansilla, el adulterio, ok, hermana, eso es adulterar, sí, adulterio, tener relaciones sexuales, con mi esposa, pensando, o con mi esposo, pensando, en ella, o en él, en otro, que no es su esposo, no lo va a abundar mucho, porque ese es otro tema, que vamos a tratar, el adulterio, mirar, un chico, o una chica, una cosa es mirarlo, pero una cosa es codiciarlo, porque déjenme decir una cosa, yo veo unos hombres, mi hermano, muy buenos mozos, y yo hasta a mi esposo le digo, mira que elegante, se ve ese hombre, pero ya eso pasó ahí, porque yo tengo unos ojos aquí, porque el cristiano que me diga a mí, que no ve, mire, yo lo reprendo en el nombre de Jesús, y lo mando a convertirse, y arrepentirse, usted ve, ahora, una cosa es ver, y una cosa es codiciar, exactamente, una, una hermana Chalón, una mujer hermosa, buena moza, si pasa por ahí, hay un hombre aquí, no la va a ver, ahora, el usted hacer eso, ya hay problema, pero usted la vio, que ya pasó, que buena moza esa muchacha, ya, usted tiene que ser maduro, porque usted, usted en este aterrete, si usted no lo pone, desde ese punto de vista maduro, usted necesita liberación, ¿sabe por qué? Yo he sabido estar con mi esposo, y le digo, oh amor, mira que linda, sabe esa muchacha, exacto, y él me dice, wow, sí, mira, gloria a Dios, ya, no pasó de ahí, mucha gente, eso lo critica, pero eso es madurez, en que nosotros nos dedicamos al arte, en todo el sentido, yo por ejemplo, ahora mismo estoy estudiando diseño gráfico, a mí me gusta la fotografía, somos dos, a mí me gusta la fotografía, me gusta la pintura, hago letreros, yo canto, y usted también, porque le he oído cantando, yo doy clase de canto, ay mi madre, pues yo tengo que coger clase, porque yo canto, pues yo nunca he cogido clase, entonces, todo lo que tiene que ver con el arte, el que se dedica al arte, he notado, que de mente más abierta, que tiene incluso que cuidarse, para que el pecado no entre, pero tú sabes que, yo relajo muchísimo con mi esposo, cuando yo veo con un hombre buen mozo, yo le digo, ofrezco, me cuanta salud, y mi esposo se ríe, porque yo lo hago de maneras jocosas, o sea, nosotros somos esposos, pero somos amigos, somos compañeros, ah, yo tengo un militar al lado mío, que es con una pistola, que es la 100, Margarita, es sano, porque usted está, no lo está viendo desde el punto de vista, de más allá de, un humano igual que usted, claro, entonces, si yo entiendo, que no todas las parejas, claro que sí, tienen el mismo nivel de comunicación, que eso es otro tema, hay que trabajar la comunicación y el matrimonio, porque el problema de la comunicación, es lo que lleva la mansilla en el sexo, porque ocultamos cosas, ahí voy, las cosas que oculto, que no digo, mientras mi mente está claudicando en dos pensamientos, ay mi madre, el angelito, y el diablito, desarrolle, por favor, pues bien, nos quedamos en, eso, el usted pensar en otra persona, cuando está teniendo, eso es adulterio, aunque usted no lo cree, mire, yo también traer antes, me voy a tomar agua, me voy a tomar agua hermana, eso es adulterio, eh, adulterio también es, eh, usted sabe que a su, yo lo digo por mi propia experiencia, usted sabe que a su esposo, su esposa, no le gusta que usted hable con una persona, no lo haga escondido, porque ya usted está, esa línea delgada, que se llama, eh, lealtad, honradez, usted le está, saltando, porque cuando él se entere que va a pasar, cuando ella se entere que va a pasar, que usted está hablando con esa persona, que él no quiere que usted hable, y no es que yo voy de acuerdo con eso, pero si él, si esa persona no quiere que usted hable con él, por algo, porque sucedió algo, o porque tal vez se siente inseguro, y eso, ese tema tenemos que trabajarlo, ese tema es como un poco espinoso, que tenemos que hablar, pero en una ocasión eso me pasó a mí, yo no te he hablado porque me pasó, yo tuve que esperar un tiempo, que mi esposo sanara, ya no, ya, ya, yo puedo hablar con esa persona, y no pasa nada, que no hablo, porque no me lo encuentro, pero, sí, hay situaciones que usted tiene que saberla manejar, y tiene que darle tiempo para que sane, hay heridas que usted tiene, que hay heridas que en una semana le van a cicatrizar, pero hay heridas que no cicatrizan tan fácil, que hay un punto débil, que cuando usted hace fuerza se abre, usted sabía que una de las razones por las que solemos sentir, ese tipo de celos hacia una persona o algo, realmente son por inseguridades propias, sí, por inseguridades propias, porque entendemos que cierta persona, está dándole a mi pareja, tal vez una plenitud en una área, que yo entiendo que no lleno, y a qué me voy con eso, por ejemplo, usted es una persona que estudia mucho, usted tiene que tener muchos compañeros de estudio, entonces, su pareja en un momento determinado, por ejemplo, puede sentir esa espinita, contra alguien, que es su compañero en todas las clases, vamos a ponerlo así, voy a poner ese ejemplo hipotético, es su compañero en todas las clases, entonces su pareja ya no le agrada que fulano esté tanto con usted, pero es que tenemos que hacer actividades juntos, académicas, no, pero entonces su pareja como una persona que no es de estudio, que no es una persona que en ese sentido sea como usted, porque son dos cabezas un mundo, ¿verdad? Entonces, esa plenitud del área técnica, científico, académica, que no puede llenar, se siente amenazado, porque usted puede compartir intereses con esa persona, ¿tuviste la publicación del científico tal? ¿Su esposo no le va a saltar con eso? No, no, pero te digo una cosa, así mismo pasa, Chalón, tú lo estás diciendo, y pasa así, pero gracias a Dios, yo te voy a decir esto, gracias a Dios, que mi, que el Señor de verdad transformó a mi esposo, nosotros teníamos problemas en el matrimonio, con los celos, tanto yo, y él, o él, y yo, pero cuando tú permites que es el Señor, que entre, y transforme, las cosas cambian, mi esposo antes me decía, se escudaba, y decía, no, yo no soy celoso, yo lo que soy es cuidadoso, él era cuidadoso, pero era que él hacía cosas, y él se había reflejado, mi mamá dice un refrán, que él todo ladrón juzga por su condición, el que ladrón piensa, que tú el que estás al lado de él es ladrón, y como practicaba algunas cosas, pues él entendía que otras personas que estaban alrededor eran iguales, pero con relación a lo que tú dices, fíjate, yo tengo un curso, yo tengo también diseño gráfico igual que Chalón, y con la mayoría de los compañeros que yo me ligó son varones, precisamente ayer estaba con uno en mi casa, que me fue a ayudar a hacer una tarea, o sea, pero, todos mis compañeros conocen a mi esposo, yo se lo presento a todos, ellos interactúan con mi esposo, ellos ven, o sea, es como tú también te manejen, porque eso también hay que manejarlo, seguimos con el hecho, sin mancilla, ah no, que estábamos en la parte de la fornicación, del adulterio, salimos del adulterio y pasamos ahora a la fornicación, exacto, que es fornicación, y nosotros queremos juzgar a la gente por la fornicación, que ese era el punto que ahorita quería tratar, y ahora me vuelve a la mente, cuando tú hablas del recasamiento, de una persona que por H o por R se divorció, hay que ver los factores por los que esa persona se divorció, ah no, yo me divorcié, porque a mí se me acabó el amor, eso no es así, porque cuando usted decidió casarse, era hasta que la muerte lo separara, y el amor es una decisión diaria, exactamente, hay gente que piensa que el amor es un sentimiento, yo siento mariposita en el aire, ay cuando lo veo, y con esas maripositas se van y se convierten en avispa, ¿qué pasa? no, tú decidiste estar con esa persona, y aquí en el libro yo lo digo, en este libro yo lo digo, el amor es una decisión, porque van a haber momentos que no son tan buenos, y tú tienes que estar con esa persona, porque tú te comprometiste, es un compromiso, por eso Dios es tan respetuoso del matrimonio, y dentro de la fornicación está el divorcio, el divorcio, pero oígame cómo, usted me fue infiel, usted me dio carta de divorcio, dice la palabra, ¿verdad? ¿y por qué yo me tengo que quedar sola? Si fue usted que faltó, eso piensa Margarita, no lo dice la Biblia, porque voy a hablar como dice Pablo, ahora hablo yo, no el Señor, yo pienso, yo digo, mi Dios es un Dios justo, al Dios que yo le serví, le sirvo y me le convertí, si Dios es un Dios justo, y yo estoy tranquila en mi casa, o estoy tranquilo, y usted decidió estar con otra persona, y se divorció de mí, que yo no estaba de acuerdo, ¿por qué yo tengo que sufrir, y quedarme sola, toda la vida? Ese es otro tema, mi hermana, pero ok, el tramo dentro de la fornicación, aquí me dice que Dios que me va a juzgar, ¿y por qué usted me sataniza? Ah, porque usted juega entonces, ahora es que yo me doy cuenta que usted juega, porque Santiago me habla de eso, Santiago me habla, y me dice, en el libro de Santiago, en uno de sus capítulos, y versículos, que nadie puede ser juez, o sea, yo no puedo jugarte a ti, porque entonces yo no soy tu siel, no soy tu hermano, yo soy juez, y yo entiendo que el juez es Dios, ahí está la fornicación, ¿verdad? Habla de eso, me gusta hablar de eso, pero también, fornicación es hacer cosas, que, que, también se puede hablar de mansilla, hermana, porque están como ahí, como entrelazados, la fornicación son las cosas que a Dios no le agrada, que abomina, lo que pasa es que si nos vamos al contexto de la palabra fornicación como tal, en su raíz hebrea, la fornicación tenía que ver con la adoración a otros dioses, exacto, o sea, que la fornicación se resumía en una intención del corazón, conectada con las acciones, o sea, que la fornicación está también en la intención del corazón, porque Cristo puso un estándar más limitado, no solo es cuando lo haces, es desde el momento en que lo piensas, hay que golpe, una cosa es humillarnos, ¿cuál es la diferencia entre pecar a nivel intencional, solo con la mente, y el ejecutar el acto? Que el hacerlo con la mente no te lleva a la muerte, porque lo que lleva a la muerte es la realización de los actos, el hecho, consumar, la consumación, por ejemplo, si usted peca con otra mujer, usted, porque lo piense, usted no la va a embarazar, ahora, si usted lo hace, usted la va a embarazar, exacto, entonces, las acciones ya van a un fin de muerte, en el pensamiento, si usted se queda reincidiendo en ese pensamiento, entonces lleva una muerte espiritual, ay, mi madre, aunque la acción también lleva una muerte espiritual, pero trae una consecuencia en el mundo físico, a diferencia de cuando usted logra arrepentirse desde que lo piensa, entonces, esa parte de a los adúlteros y fornicarios, dice, pero, o sea, que el lecho sin mansillas se refiere a este conjunto de acciones, de la pornografía, de la homosexualidad, entonces, su proposición no es un lecho sin mansillas, ¿verdad? No, porque el texto en su contexto dice, que el matrimonio sea honroso en todo, yo lo voy a leer de nuevo, sí, es que hay que repetirlo, honroso sea en todos el matrimonio, o sea, en cada uno de nosotros, en todos, en todos, el matrimonio, y el lecho sin mansillas, pero, a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios, no te, y hay un problema grave en eso, la disciplina en la iglesia se pone por la fornicación, el adulterio, no se pone por hablar mentiras, por eso también, por el chisme, por el chisme, no, lo que pasa es que nos encargamos nosotros de juzgar, con un tiempo de restauración, al que pecó por fornicación, adulterio, pero la palabra dice, que ladrones, que a nosotros no nos toca, juzgarlos, que los va a juzgar Dios, le voy a poner este caso cultural, para que entendamos que a veces, la dogma evangélica, es cultural, en los países orientales, puedo hablar de esto, en los países orientales, los matrimonios son planeados, si, me explico, mis primas, desde que ya tienen cierta edad, hay otro papá, de familia, puede que tenga el cargo de haji, que haji, es como un maestro, se da más en casos, donde hay posiciones, dentro del, y es la misma, hay otras culturas, que son orientales, que aunque tienen, una, acepción religiosa, cristiana, dentro del catolicismo, como quiera, por la cultura oriental, planean los matrimonios de los niños, cuando tienen cierta edad, vamos a suponer, que a usted le toca casarse, con alguien que usted no conoce, nunca ha visto en su vida, solo vio el momento de la boda, usted duró más o menos un año, conociendo a esa persona, porque llevaba presentes a su casa, como si usted fuera un producto de intercambio, y perdonen que sea tan radical, así lo veo, no, pero es que así es, entonces, un producto de intercambio, entonces, esa muchacha, se casa con ese joven, ese joven no es, mayormente, le voy a decir algo, porque conozco familia, no solamente, del país de mi papá, sino también, de Siria, por ejemplo, de Damasco, específicamente, yo sé que ellos no tienen problemas, con que yo mencione esto acá, que el matrimonio fue arreglado, pero, tienen hasta 30 años de casado, porque durante el matrimonio, se esforzaron, ya que nos lo planearon, vamos a conocernos, vamos a querernos, porque no se puede echar para atrás, sin embargo, conozco los casos de, logramos salir de nuestro país, a mí me casaron contigo, pero tú no me tratas bien, yo ni te quiero, por más que intentes, no me sale la emoción de, esa decisión de amarte, porque tus acciones, tampoco me invitan a ello, apenas te estoy conociendo, pero ya te estoy conociendo, ya viviendo contigo, en una casa, cuando salen del país, se divorcian, esa muchacha, esa muchacha, busca la manera, mayormente la mujer, porque es que, a las mujeres ser hermosas, y de buena educación, el hombre no la va a soltar, ahora no siempre se da el caso, en el sexo opuesto, entonces, cuando esa muchacha sale del país, se divorcia, por eso es que dice, que los adúlteros y fornicarios, los juzgará Dios, porque es que, hay demasiados factores, que influyen, nosotros lo simplificamos mucho, en decir, no, ya estuvo con otra persona, fuera de su matrimonio, no, ella no está dentro de un matrimonio, y nosotros nos volvemos jueces, y vemos nosotros, nuestra cosmovisión, todas las perspectivas posibles, y lo tratamos de manera superficial, y la palabra dice, pero, a los adúlteros y fornicarios, los juzgará Dios, porque es un tema delicado, es un tema de salvación, es un tema de la intención del corazón, hay un caso, muy cercano mío, una pareja, esa mujer luchó, hermana, luchó, 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 para mantener su matrimonio, pero, escúseme el término, pero el tipo, era un chupasangre, la drenaba, y se hacía creer, como que era un profeta, un pastor, un que si yo qué, yo no sé si ellos lo estarán viendo este programa, pero, gloria a Dios, pero al final, la mujer no pudo aguantar más, y se tuvo que divorciar a mi hermana, porque, ¿cómo tú vas a vivir toda la vida, con un calvario, con una persona, que no quiere echar para adelante, una persona que te drena, espiritual, y también económicamente, porque el tipo quería ser un mantenío, un chulo, usted sabe lo que significa un chulo, ¿verdad? Una persona, un hombre que quiere, escúseme el término, mi hermano, pero así es que se usa, un hombre que quiere vivir de lo que esa mujer produce, y él no quiere hacer nada, y como él era un poco más joven que ella, él quería como abusar, y no, mi hermano, mire, Dios no me obliga a vivir en ese estado, y si usted quiere decir que yo soy fornicario, bueno, Dios que me juzgue, pero es que en ese momento, mire, y yo la aconsejé, se la aconsejó, yo le dije, pero tú puedes tratar, y trató, fueron a terapia, pero mi hermano, el hombre, el hombre no, no te emperó a cambiar, y entonces vamos a vivir todo el tiempo en eso, la mujer se divorció, entonces esa fornicaria, que la juzgue dio, la mujer quedó, la mujer, hace años que se divorció, no tiene ni novio ni nada, no le interesa, porque es que mi hermano quedó frustrado, está frustrada la mujer, está frustrada. Usted sabe que hay muchas personas dentro del pueblo cristiano, que luego de haber tenido divorcio, por razones verdaderamente deplorables, duran un tiempo solos, y aún estén restaurados, sanados, o sanadas emocionalmente, no se casan, por el que me va a decir la iglesia, y más gente que tenemos en el ministerio, gente del ministerio, son las que más sufren con este tema, mi hermano, mire, eso es cierto, porque cuando yo estaba separada de mi esposo, y nosotros nos volvimos a reconciliar, mi esposo tenía el chi de decirlo, lo digo porque, por eso es que yo digo que usted no puede hablar de lo que usted no sabe, él en algunas ocasiones me decía a mí, tú estás conmigo por el ministerio, como tengo el ministerio pastoral, y se dice que los pastores, los recasados, no pueden pastorear, que yo no pienso eso, pero, y yo le decía, no, tú te equivocaste, yo no estoy contigo por el ministerio, yo estoy contigo porque te amo, nadie me puede obligar a mí, ni el ministerio ni nada, me puede obligar a estar con una persona que yo no quiero, y se entiende eso, y hay muchas personas que sufren, y están dentro de un matrimonio mancillado, un lecho mancillado, por el ministerio, y están sufriendo hermano por el ministerio, y no quieren a la persona que están al lado, porque lo han herido tanto, pero están ahí, por el ministerio, y yo pregunto, como dice Joan, para mí su mancilla, ¿qué es más importante, el ministerio, o la salvación? ¿qué es más importante, la salvación, o el matrimonio? ¿por qué? porque tu pareja no te va a llevar al cielo, pero puede impedir que tú vayas, ay, 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 lo dijo, lo dijo, usted no garantiza mi salvación, pero usted puede ser la garantía de mi perdición, y se nos olvida que en el cielo, no habrá esposos, que el decidir, estar con una persona que te acompañe, durante el segundo de vida, que te toca en la tierra, debe ser pleno, a la luz de la palabra, ¿por qué decimos que el amor es una decisión? y quiero hacer énfasis aquí para cerrar, porque hay momentos donde usted no siente orar, usted no siente leer la Biblia, usted no siente ir a la iglesia, y esto nos pasa a todos, pero usted deja de hacerlo, porque no lo siente, porque esto no es por sentir, nosotros somos seres emocionales, porque es parte de nuestra integridad humana, es intrínseco del hombre la emoción, que hay gente que dice, yo no tengo emociones, usted es un mentiroso, ahora, que las emociones no lo gobiernen, porque usted no es un hombre natural, sino un hombre espiritual, son otras cosas diferentes, entonces nosotros tenemos que tener claro, Margarita, cuál es nuestra posición, dentro de nuestro matrimonio, estamos comunicándonos de manera correcta, estamos teniendo una sexualidad plena, nos sentimos complacidos el uno con el otro, estamos orando juntos, yo oro por mi esposo, yo oro por mi esposa, saco tiempo para ella, para él, porque la sexualidad inicia, en la calidad de la cotidianidad, desde ese momento hay sexualidad, a grosso modo, decimos entonces que Hebreo 13, versículo 4, honroso sea en todos el matrimonio, y el hecho sin mansilla, pero los adúlteros y fornicarios, los juzgará Dios, el hecho sin mansilla, habla de fornicación, habla de adulterio, habla de homosexualidad, de prostitución, de pornografía, de lujuria, nada que ver con una libertad sexual, dentro del matrimonio, eso es lo que usted ha venido enseñando, desde el principio, exactamente, para concluir y cerrar, nada tiene que ver, el hecho sin mansilla, a una posición sexual, en su matrimonio, en su relación sexual íntima, nada tiene que ver, excepto, lo voy a mencionar una, dos, tres, cuatro veces, excepto, para los que se conectaron tarde, el sexo anal, eso Dios lo abomina, porque no está dentro del diseño original de Dios, gracias, lo que pasa es que ahí, ocurre una penetración, y no hay forma, de que una mujer quede embarazada, de esa manera, y es el método también, que se usa, en el antidiseño, que se está promoviendo, como normal hoy día, el que se ha entendido, entendió, Margarita, ¿cómo pueden adquirir el libro, las personas? Bueno, en librería.do, así se llama, librería.do, publicación de libertad, ustedes paguen Paypal, hay gente que me ha preguntado, en Amazon, vamos a ver si lo podemos subir en Amazon, no está en Amazon, pero sí, aquí, esta es una plataforma virtual, librería.do, ahí usted lo puede adquirir, también nos puede llamar, si le interesa, nos puede buscar en el Facebook, esta pistola para los matrimonios, así mismo. ¿Y en Instagram, cómo la puede conseguir? Tú sabes que yo nunca me sé en mi Instagram, nunca, mira, eso es increíble. Usted sabía que yo lo dije ya, para que la gente bote la atención, y se ría un ching. No, pero de verdad, mira, mi Instagram, yo nunca me lo sé, señor, yo sé que Margarita, yo lo voy a decir ahora, lo que Charon abrió un ching, porque tú es en vivo, hermano, pero mire, yo mi Instagram no me lo sé, déjame ver, que aquí es que está, dice, Margarita.GarciaNunes, porque yo soy Núñez, pero ahí, no me permite poner la rayita arriba, Margarita.GarciaNunes.5, ese es mi Instagram. Ay, es que es un usuario bastante largo, yo me lo voy a aprender, y lo voy a decir por usted, en caso de... Margarita.GarciaNunes.5, y en Facebook, Margarita García de Mota, y entre paréntesis, perdón, pastora, ahí usted me encuentra. Amén. Señores, nosotros estamos leyendo sus comentarios, porque dentro de algunos comentarios, ha ocurrido, qué tema les gustaría que tratemos aquí. Sí. De manera que, déjelos, nosotros los leemos. Comente, comente. Y vamos a tratar de bendecirlos, comparte este video, en todos los grupos de pareja, compártalo, a confianza, los grupos familiares, grupo de liderazgo, compártalo, sin problema, porque esto hay que hablarlo. Señores, para nosotros un placer haberlo tenido aquí, hasta este momento, una hora de video, casi creo que andamos por ahí ya. Ay, sí, así que nos sentimos gozosos, y sabemos que este tema es de bendición. Oramos por cada uno de ustedes, para que el Señor, le dé la correcta aceptación de esta palabra, de manera que pueda hacer efecto, y no sea confundido, en el nombre de Jesús, sino que usted la pueda recibir, a la luz de la palabra, como fue dada aquí. Todas las citas bíblicas, antes mencionadas, si usted quiere, repite el video, anótela, si no le dio tiempo, búsquela, no me ponga a leérsela de nuevo, porque son bastantes, pero para que usted vea, que la Biblia habla de esto, y lo habla claro. Me puede seguir en Instagram, como shalom, rayita bajo, music 187, y aquí en Excelencia Cristiana Televisión, estamos para servirle. Esté atento a cada video, compártalo, y puede unirse como colaborador, o colaboradora de esta gran familia, ahí están los medios para hacerlo. Yo me despido diciendo mi nombre. Shalom. Aleluya. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Síguenos en nuestras redes. Síguenos en las redes. Síguenos en nuestras redes. Amén con nuestras redes.